Bien, hola amigos, hoy les voy a mostrar algo que les debo hace mucho tiempo y me di cuenta en estos días. Hace un tiempo atrás habíamos grabado unos videos donde les mostrábamos la juguera, la UROM, que prensa los alimentos y no los calienta, no calienta las fibras. La juguera de extracción lenta, ¿sí? Pibody. Y les había prometido mostrarles en un video cuánto tardaba en lavar los componentes de la juguera, que muchas veces es lo que nos frena a comprar este tipo de aparatos, ¿no? Porque hay algunos que tienen montones de piezas y se tarda mucho en la limpieza. Ahora les voy a mostrar acá, tenemos el recipiente principal que tiene adentro el cilindro que es el prensador, el filtro, ahí queda todo adentro como queda todo lo que va sacando a medida que va prensando. Yo hice recién jugo de pepino y manzana verde con limón y jengibre. Y estas son las escobillas que hacen una especie de limpia para brisas acá, a medida que va girando, entonces esto va de alguna manera batiendo, porque hay algunas versiones de esta máquina que tiene un accesorio para hacer batidos. El filtro de acero es diferente, para hacer esmutis. Entonces estas son las escobillas, este es el recipiente principal, entonces yo le saco la boquilla, la pongo acá para lavar, y lo que hay que hacer con este recipiente es siempre acordarse de abrirle esta solapa de silicona que es lo que traba la pulpa, ¿no? Esto es el filtro de pulpa. Para lavarlo hay que abrirlo y obviamente cuando la volvemos a armar hay que cerrarlo. Yo lo que hago siempre para que los restos que van quedando de fibras no se vayan por la pileta, es lavar todo lo grueso, enjuagarlo primero adentro de un volador de alambre fino, entonces no tiro a la cañería restos de vegetales y por acá tengo la parte de arriba que es donde vamos poniendo la fruta o la verdura. Así que bueno, yo les pongo que a partir de ahora, no voy a acelerar el video, se los voy a mostrar en tiempo real para que vean cuánto realmente se tarda con esta máquina en lavarla. Yo hago esta enjuagada rápida primero dentro del picolador para que vaya quedando todo. Este es el recipiente donde va cayendo el descarte, ¿no? Así que es una enjuagada también adenso. Ahí está. Bueno, acá ya ven todo lo que hubiera ido a parar a la cañería, o gran parte porque mucho lo ataja el cestillo de la pileta, pero si no lo atajamos así, muchas veces esto va a parar a la cañería. Lo retiro y esto va a una bolsita de la basura. El filtro, este es un cepillito que trae la máquina para llegar a las partes pequeñas y en esta parte gruesa y esta es la punta fina para algunos rincones donde nos llegamos. Yo les decía en esos primeros videos sobre esta máquina, que si tienen un buen zorro de agua, si la canilla tiene mucha presión y tienen buena vista, no hace falta el cepillo. Como ustedes van viendo cómo quedan las partes de acero que me quedan limpias. Lo mismo con el filtro y el prensador. Hay una advertencia que te hacen en el manual, que es no usar agua demasiado caliente porque se dañan los plásticos. O no usar agua a más de 80 grados. Sí, ya tengo acá el agua caliente, pero no está tan caliente. En una limpieza profunda, que se podés hacer cada tanto a la máquina, lo que podés hacer es retirar por completo todas estas siliconas de las escovillas. Se sacan, se escurren bien. Yo, la verdad, como la uso casi todos los días, si no todos los días, día por medio, la verdad que lo hago de vez en cuando. Este mismo tapón de acá, que es para evitar que se vaya el jugo para el lado del motor, también en silicona. Aquí lo abrimos un poquito para que se enjuague. y con esto llegamos a este rincón en donde no llegamos con la esponja. Bueno, acá estamos. Listo. Listo. Eso es todo. No sé cuánto tardé, pero creo que no tardé. Ah, me quedó esto. La boquilla. Creo que no es más de... más de 5 minutos. ¿Sí? Así que bueno, quería mostrarles esto, que se lo debemos hace mucho tiempo. Les pido que cualquier consulta sobre la máquina o sobre cualquier otro tema, nos dejen en comentarios. Si les gustó el video, nos dejen un me gusta, compartan con amigos y se suscriban al canal, que nos ayuda mucho para poder seguir adelante. Muchas gracias.